Los médicos me miraban serios y yo sentía, bueno, todos sabemos lo que pasa cuando entramos a una terapia intensiva. Si no mejoramos, sabemos cómo termina. Mi nombre es Diego Guberman, soy periodista y desde el primer día de pandemia trabajé, nunca paré, siempre me cuidé y siempre tuve buenos resultados con ese cuidado. De repente, hace unos días, a principios de mayo, tuve los primeros síntomas de COVID, un poco de fiebre, dolor en el cuerpo, fui al hospital Rawson y quedé internado. Estuve un par de días en sala común, no había mejoría en mi cuadro y me pasaron a terapia intensiva. Yo no les puedo explicar todas las cosas que me pasaron por la mente estando en terapia intensiva, sobre todo porque los primeros dos días no respondí a ningún tratamiento. Gracias al cuidado de los profesionales del hospital Rawson, al amor y al cariño que tienen por su laburo y por sus pacientes, pude salir de esa terapia intensiva. Pasé unos días más a la común y hoy estoy aquí en mi casa. La recuperación es lenta y no sé cuándo voy a poder decir, estoy bien, estoy sano, estoy curado, estoy al 100%. Por favor, les recomiendo, cuídense, nunca dejen de usar el barbijo, siempre lámense las manos, nunca se junten con gente. Si ustedes tienen un pequeño síntoma, vayan al médico. No es normal tener fiebre, no es normal que te duele el cuerpo, no es normal ahogarse. Mientras antes se trate esta enfermedad, más leve puede ser, más sencilla puede ser para acumular. A lo mejor tenés un par de días que te falta olfato, gusto, a lo mejor te pasa como a mí, a lo mejor te pasa peor. Cuídate.